Dos de la tarde y nueve minutos en la República Argentina. Comenzamos a armar la segunda hora de nuestro programa. Y uno de los temas centrales de la discusión de este tiempo, de esta hora, es lo que ha pasado con esta supuesta extorsión que está recibiendo el fiscal Stornelli. Y ahora el capítulo que se suma es que aparentemente desde las entrañas de la cárcel de Seiza habría surgido la idea para llevar adelante esta operación que él calificó en los primeros momentos de Berreta y que hoy ya tiene paso judicial. Mariana Zubik es referente de la coalición cívica en la capital, parlamentaria del Mercosur por Argentina por el bloque de Cambiemos e integrando en la coalición cívica nos atiende en esta tarde. ¿Cómo le va, diputada? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Fernando? Soy Fernando Bravo, la llamo desde Radio Continental. ¿Cómo está usted? Bien, ¿y usted? Bien, bien. Bien, un poco teniendo platea privilegiada en este entredicho que se ha planteado con el fiscal Stornelli y el eslabón que ustedes han sumado con la diputada Oliveto con el tema de lo que ha surgido, digamos, como desde las entrañas de Seiza, aparentemente la idea central de esta extorsión a Stornelli, ¿no? Sí, así es. Usted sabe que no dejan de sorprendernos dentro de la cárcel el poder que aún mantienen cuando muchas veces se duda respecto a la eficiencia y eficacia y necesidad imperiosa de las prisiones preventivas. Imagínese usted si estas personas manejan ese poder adentro de la cárcel, lo que está sucediendo con aquellas que aún no han sido detenidas. Eso es una de las cosas que creo que deberíamos empezar a analizar en profundidad. Yo estamos, le diría, muy sorprendidos con todo esto. Llegó esta información a la coalición cívica y por instrucción de Lisa Carrió, cuando se lo comentamos, ella, bueno, inmediatamente nos dijo presente en esto ante la justicia. Estábamos elaborando en ese momento, nos íbamos a reunir para elaborar la denuncia y dos diputados nuestros reciben llamados de personas que están vinculadas a estas escuchas y eso, bueno, lo que hizo fue darle mayor fuerza al material que recibimos, que déjeme decirle, son transcripciones absolutamente legales de una causa que se inició en un juzgado en la provincia de Buenos Aires y ahí, bueno, lo que uno puede observar es a Barata recibiendo un llamado de un tal Chala que le dice él, que aparentemente es una especie de operador, es una persona, por lo poco que pudimos saber, que ha tenido un derrotero en la Administración Pública Nacional durante muchos años, hasta el año pasado, y esta persona se llama Carlos Selkovich, y él es quien le va informando a Barata la situación de la operación que estaban armando contra el fiscal Stornelli. Nosotros esto lo vinculamos directamente a las últimas revelaciones, pero fundamentalmente a la que perjudica directamente al juez Rodríguez. ¿Por qué? Porque nosotros, usted sabe, hace dos años presentamos un pedido de juicio político contra este juez por innumerables irregularidades, y se hizo una ampliación hace pocos días luego de la confesión de Pochetti, la viuda de Muñoz, y ella confirma lo que nosotros ya habíamos dicho, que Rodríguez había recibido una suma de varios millones de dólares a cambio de la impunidad, y fue justo con una de nuestras denuncias. Nosotros en el año 2011 presentamos ante la Unidad de Información Financiera el inicio de esto, que esto se inicia por una sociedad entre Daniel Muñoz, Daniel Peralta, el exgobernador de Santa Cruz, y toda la familia de Daniel Peralta vinculada a Pochetti, que es la sobrina de Daniel Peralta. Bueno, lo que hizo Rodríguez claramente fue pisar esa denuncia, como se le dice, cajonearla, no instruyó nunca, ¿en qué terminó? Y terminó en 500 millones de dólares, es decir, la impericia, impunidad que él garantizó a todo este grupo, nosotros lo habíamos iniciado con propiedades y sociedades en Argentina, que ya en ese momento eran varios millones, pero ¿qué sucedió luego? Cuando nosotros ampliamos la denuncia en cuadernos respecto a propiedades fuera de la Argentina, Rodríguez ahí comete otro error más, que es por el motivo del cual la Cámara lo saca de la causa, que es cuando la Unidad de Información Financiera le remite informes muy importantes sobre el dinero que ya habían detectado en Estados Unidos, no solo no hace nada Rodríguez, y eso lo que hace es que le posibilita a todo el grupo a vender todas esas propiedades rápidamente, sino que también entortece la posibilidad de frizar, que se le dice, ¿no? El frizzing a esos bienes. Sí. Entonces, nosotros atamos esto que sucedió, porque sabemos, además, durante esa semana, se volvieron locos, literalmente. Se sintieron acorralados los que se dicen, puntualmente la expresidente, esta información nos llega, y bueno, y hacen lo que hicieron, ¿no? Desde la cárcel. Sí. Estamos hablando con Mariana Zubik, referente de la coalición cívica en la capital federal, y estamos tratando de desentrañar este entramado de la situación donde ahora ellos están jugando un rol fuerte en esta denuncia. Yo le pregunto, Muñoz, ¿es el dueño o es el testaferro? Porque están manejando un dinero, que ayer nosotros lo comentábamos acá, a veces la gente tiene miedo con entrar con 2.000 dólares de más en los Estados Unidos. Y esta gente compra, digamos, departamentos en el piso del Plaza Hotel, maneja 70, 150, 200, 500 millones de dólares, como si nada. Pero digo, ¿Muñoz efectivamente fue el dueño, fue el tipo que robó esa plata o era el testaferro? Ambas. Ambas. Es decir, piense lo siguiente. Daniel Muñoz es clave, tanto Daniel Muñoz como Raúl Copetti y Manzanares. ¿Por qué? Porque eran las tres personas que presenciaban el movimiento físico del dinero. Usted acá tiene dos vías de lo que fue el traslado físico del dinero. Por un lado, lo que recababa y recaudaba, lo que reveló Centeno, de toda la órbita de distintos ministerios con diferentes satélites de empresarios. Eso es una cosa. Y por el otro, Báez. Báez, como usted ve, no es citado en cuadernos, ¿bien? Porque Báez recibía el dinero directamente. ¿Entiendes? Entonces, el que acopiaba directamente el dinero perteneciente a la familia Kirchner, por un lado, era Báez con su flota privada de aviones. Y por el otro, todo lo que fue cuadernos, era Daniel Muñoz con otra flota de aviones, que es Excel Servicios aéreos. Esa flota de aviones y también los aviones de la Presidencia de la Nación. Entonces, usted tiene dos etapas. Una etapa hasta la muerte de Néstor Kirchner, donde Daniel Muñoz recaudaba todo ese dinero, lo acopiaba en Buenos Aires en distintos domicilios, y luego, a través de los viajes que hacían asiduamente todos los viernes a Santa Cruz, trasladaban en los aviones presidenciales el dinero a Río Gallegos. Puntualmente, Río Gallegos. Esta información nosotros la presentamos ante Marijuán cuando se revela el tema de las bóvedas. Nos presentamos allí un esquema de lo que fue el derrotero del dinero físico y aportamos testigos que daban cuenta de dónde y cómo era la logística de toda esa operación. Eso por un lado. Cuando fallece Néstor Kirchner, ¿qué hace Daniel Muñoz? Daniel Muñoz tenía dos cosas. Tenía la libreta de Néstor, esa famosa libreta que en su momento era como los cuadernos Gloria y luego pasa a ser una libreta que él guardaba en sus sacos, esas chiquititas, que le dicen libreta de camisero, de almacenero. Bueno, él tenía en su poder esa libreta. ¿Y qué tenía esa libreta? Bueno, la cantidad de dinero que llevaba contabilizado Néstor Kirchner y los lugares de acopio. ¿Qué hace Daniel Muñoz con todo eso? No tiene en su poder. Y obviamente ahí empieza el crecimiento exponencial de Daniel Muñoz en Estados Unidos. del 2010 al 2014, más o menos, el 2014 al 2015, es donde él compra en cuatro años por la suma de 500 millones de dólares del dinero que había manejado, parte de ese dinero, y que estaba acopiado en Santa Cruz, lo saca de la Argentina y compra todas esas propiedades fuera de la Argentina. Entonces, ¿cuál fue la función de Muñoz? El acopio físico del dinero del kirchnerismo y de los kirchner. Él, por supuesto, por eso tenía un premio y, por supuesto, era el testaferro. ¿Por qué? Porque él, para poder hacer estos movimientos, tuvo que tener la protección y complicidad de todos los organismos de control en la Argentina. De la Unidad de Información Financiera, de los bancos más importantes de la Argentina, que fueron cómplices, de la CIP, etcétera. Es decir, todos los reportes de operaciones sospechosas, que, como usted bien dice, ningún argentino y vecino común, un ciudadano a pie, puede sacar más de 2.000 dólares, estas personas manejaban cifras siderales en pleno cepo. Entonces, ¿qué significaba eso? Que había toda una estructura aceitada que le posibilitaba a Muñoz poder sacar este dinero. ¿Y qué lo hacían? ¿Por qué? Porque eran amigos, porque era el testaferro de la excepción. Claro. Sí, porque si no, digamos que no se entiende como un hombre que, como decía hace un tiempito atrás, Pablo Oliveto, vivía en una casa del Fonavi hace unos años atrás y terminó de esta manera, ¿no? Algo absolutamente imposible de justificar desde todo punto de vista. Mi compañero Diego Schurman, le quiero hacer una pregunta. Estamos hablando con Mariana Zubik, referente de la colisión cívica en la capital. Sí, ¿qué tal? Mariana, le pregunto a propósito esto que mencionaba, vuelvo al caso de Stornelli. Usted mencionaba las conversaciones en la cárcel, la pelea de Stornelli y Rodríguez. Nosotros justamente, en particular, había hablado a yo de esa tensión que había desde hace bastante tiempo que ahora sale a superficie. Ahora, ¿cómo se explica el vínculo de D'Alessio, el supuesto extorsionador que le pedía dinero a este productor, y el propio Stornelli, ¿no? Hay un encuentro, hay una filmación de un encuentro en Pinamar, digo, ahí me parece que hay pruebas de un vínculo entre esta persona, Marcelo D'Alessio, y el propio Stornelli. ¿Cómo se explica esto? Pero D'Alessio también lo conocíamos nosotros en la coalición cívica. D'Alessio lo conocía varios ministros. Es decir, D'Alessio se ofrecía y se presentaba, y de hecho ha hecho entrevistas en muchos medios, como un especialista en materia de narcotráfico. Exacto. Y él se presentaba de esa manera. De hecho, por ejemplo, a nosotros se nos acerca D'Alessio a través de un periodista que nosotros reconocemos mucho y respetamos, como Daniel Santoro, y que esta persona supuestamente iba a traer información. Nosotros en aquel momento estábamos investigando todo lo que fue importación de full oil y gasoil. Esa persona, como había tenido su camino dentro de la administración del quechurismo, decía tener cierta información. La realidad es que cuando nos reunimos, tuvimos un par de reuniones, la verdad no era nada sustancial lo que traía y muchas de las cosas que decía tener cuando se sentaba a charlar o en el momento en el cual tenía que presentarlas, no era así. De hecho, nada de esas reuniones, producto de esas reuniones, fue presentado en la justicia. Usted sabe, nosotros nos podemos reunir con determinadas personas, pero luego, ya a esta altura, luego de tantos años de investigación, va pasando por varios filtros y uno tiene que constatar, mediante carga probatoria, si lo que esta persona dice es real. Entonces, de esta misma forma él se ha presentado ante mucha gente, porque él además se jactaba de sus vínculos. Es decir, toda vez que él se reunía con tal o cual, eso lo dejaba en alguna imagen o sacaba alguna foto, y luego la vendía y le daba un poco más de color, digamos. A tal punto que luego nos reunimos más con esta persona. Y aparentemente, de esta misma forma, es que se acerca al fiscal para también presuntamente acercar información. Se lo pregunto porque, a ver, es sentido común. Si esto es todo armado como están denunciando, ¿cuál sería el papel de D'Alessio? Porque supuestamente D'Alessio es parte de este armado para perjudicar al propio Stornelli. En verdad, el propio D'Alessio también se perjudica porque era el hombre que salía a pedir el dinero. Esa es la parte que no me cierra. A mí no me cierran muchas cosas, le digo. La verdad, y por eso es que presentamos todo ante la justicia. Yo no sé si este señor sobregiró y no se dio cuenta quizás de que esto se iba a revelar. ¿Sobregirar en la carga judicial? Perdón, ¿eh? Sobregirar en la carga judicial es esto, que sale a pedir dinero por otro. Claro, a ver, a mí la sensación que me da es que en algún momento sintió que la impunidad, ¿sabes? Que yo investigando tantos años, muchas veces me hacían esta pregunta respecto de otros personajes. Yo recuerdo, ustedes, ¿saben? Cuando aparecen Farini, Eráscar, y qué sé yo, hay mucha gente que dice, no, esto no puede ser. Y yo les decía, miren, discúlpenme, yo les diría que hasta lo más preciso o predolijo ha sido la intervención de estas personas. Estas personas eran total y absolutamente rudimentarias. De un nivel de desproligidad supina. Porque el robo que perpetuaron al Estado fue ante la vista de millones de argentinos. Y eso es lo más feo, ¿no? Eso es lo que más duele. Uno pensaba que eran un tanto más, no sé, profesionales. Y la realidad es que no lo fueron. Entonces aparecen quizás algunos personajes y vi cómo la impunidad de determinadas personas les modifican la conducta y creen, ¿no? Que todos lo pueden y que pueden alcanzar determinadas cosas. La verdad, no puedo analizar muy bien qué pasó por la cabeza de este personaje, ¿no? Pero analizando todos estos años, más de 12 años de investigación, nos encontramos muchas veces con situaciones similares. Está bien. Bueno, doctora, gracias por atendernos, ¿eh? A ustedes. Ha sido usted muy amable, gracias. La doctora Mariana Zubik, referente de la coalición cívica capital, parlamentaria del Mercosur, por Argentina, por el bloque Cambiemos, integrando la coalición cívica, que suma, junto a Pablo Oliveto, esta denuncia directamente de esta operación que ellas detectan, digamos, en las entrañas de la cárcel de Ezeiza, y que le pone el nombre y apellido Roberto Barata. Roberto Barata. Roberto Barata. Roberto Barata.